El gobierno del presidente Santos empieza a admitir que las cosas van muy mal en Colombia. Van muy mal en el área económica como lo acaba de aceptar el doctor Mauricio Cárdenas diciendo que las condiciones para el año 2014 son críticas. Acaba de revelar que hay un represamiento de pensiones de jubilación que puede valer 9 billones de pesos para el año entrante, lo que significa que el oficio, el triste oficio que estaba desempeñando Pedro Nelos Pina era el de contener una luz que se venía encima de las finanzas públicas para dar la impresión falsa de una prosperidad que no existe, de una bienandanza imaginaria, de una holgura en las cuentas fiscales que apenas existían en el discurso oficial. Pues a esos reconocimientos dramáticos del ministro de Hacienda se suma ahora el reconocimiento de que en materia de seguridad, en materia de defensa, veníamos muy mal. Tanto que se necesita un cambio total de la cúpula militar y de policía. Este no es un relevo que se hace a última hora en un partido para darle espacio a algunas figuras, pero sobre todo para permitir que otras salgan en medio del aplauso colectivo. Eso es lo que hacen los entrenadores de fútbol cuando faltando pocos minutos refrescan un poco el equipo permitiéndole un aire al jugador que puede estar cansado en medio de un partido que ya se ganó, que ya se decidió. Esto es muy distinto. Esto se trata de un cambio radical y total en un momento crítico de la guerra en Colombia. Lo que significa que las cosas venían muy mal, como todos sabemos que venían muy mal. Que las fuerzas militares habían perdido contacto y conexión con el país. Que el mundo de la política y el mundo de la justicia y la sociedad en general estaban completamente desconectados con un mando militar obsecuente, opaco, oscuro, como el mando militar que teníamos. Esa era la verdad, lo dijimos mil veces. Era absolutamente imposible hablar con el general Navas o hablar con el general Mantilla. El general Mantilla se dedicó a hablar en los últimos días, tal vez cuando sintió pasos de animal grande y cuando se dio cuenta que por perder liderazgo trató de recuperarlo con unos espectaculares reportajes que resultaron tan plásticos y tan poco convincentes que no detuvieron lo que se venía. Que era el cambio total en la cúpula militar. Cambió el comandante de las fuerzas militares, cambió el comandante del ejército, cambió el comandante de la fuerza aérea, cambió el comandante de la armada, cambió el comandante del Estado Mayor Conjunto, cambió toda la cúpula militar. ¿Por qué razón? Pues porque vamos muy mal. Esa es la única razón posible. Lo mismo que hay un cambio total en la policía por un hombre que tiene mucho más carisma, que es mucho más sencillo, que tiene más contacto con la sociedad colombiana como es el general Palomino. Entonces, ¿qué es lo que se viene y qué es lo que significa este mensaje? Desgraciadamente, no es fácil interpretarlo, porque no es fácil nunca interpretar nada de lo que este gobierno hace, porque en este gobierno siempre hay cartas guardadas, cartas debajo de la mesa, cartas tapadas, como se estila en el juego del póker. Como el presidente es demasiado habituado al póker para lo que quisiéramos saber, pues juega siempre con cartas ocultas. ¿Pero qué es lo que se viene? ¿Una ofensiva militar que estaba paralizada? ¿Un contacto mucho mayor de las fuerzas militares con el país? ¿Contacto que se había roto porque teníamos unos generales dominados por la ley del silencio? Prohibición absoluta de hablar con los medios de comunicación, de contar lo que estaban haciendo y de contar los verdaderos éxitos que se pudieran obtener. En estos días, hace dos o tres días, dieron de baja a un guerrillero oscuro y resultó ser el hombre clave de las FARC. Si ustedes querían que se ensalzara a un hombre de combate enemigo, bastaba con que le dieran de baja. En ese momento se convertía en el hombre más importante de la subversión. Antes, nadie lo conocía y nadie sabía de su existencia. El país está en manos de la extorsión y de los extorsionadores. El país está en manos de los secuestros y de los secuestradores que ya no se hacen de la manera espectacular que era necesario antes porque el propio secuestrado paga su secuestro en cómodas o incómodas cuotas mensuales. La gente ya no se atreve a ir por carreteras. La cifra de que se ha perdido el 25% de los pasajeros por vía terrestre es suficientemente elocuente de lo que está pasando, que es una combinación de crisis económica y de crisis en la seguridad. El doctor Oscar Iván Zuluaga acaba de relatarnos cómo fue su viaje entre la costa atlántica y Medellín, que es suficiente para ponerle de punta los pelos a cualquiera y para que la gente se diga si no es absolutamente imprescindible mi viaje, no lo hago. Los viajes tranquilos de placer, los viajes cómodos que se hacían en Colombia durante el gobierno del presidente Uribe pasaron al baúl de los recuerdos gratos. ¿Cuál es el mensaje que llega con el cambio de la cúpula militar? Es un mensaje para las FARC diciéndole ustedes lo que quieren es la guerra y no hay más remedio que la guerra y vamos a cambiar de lenguaje, vamos a cambiar de estrategia, vamos a tener hombres combatientes que lo sean de veras y que sean estrategas que no tuvimos y que estén conectados con el país que esta cúpula se desconectó del país hace rato. ¿Eso es lo que significa? ¿O por el contrario? Tenía el presidente de la república malos pálpitos sobre lo que estaba haciendo la cúpula militar y sobre que ya estaba en una condición insoportable, insufrible y que no iba a poder continuar con esa docilidad trascendental que mostraban el general Navas y el general Mantilla para hacer cualquier cosa que les mandaran con tal de de mantenerse con sus soles sobre los hombros y de mantenerse en una cúpula que no merecían. ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Cualquier cosa es posible. Tal vez sea posible que el entusiasmo y el optimismo del doctor Humberto de la calle sobre las conversaciones con las FARC fueran puro maquillaje y pura mentira para demostrar que esa estantería también se vino al piso y lo que le esperan a los diálogos de paz son los peores días? ¿Es eso de lo que se trata? ¿O por el contrario de lo que se trata es de aplacar alguna insatisfacción insuperable dentro de las fuerzas militares que están perdidas que están sin brújulas que no saben qué hacer que no saben cuál es su destino? ¿Es eso lo que está pasando? En todo caso lo que está pasando es algo muy grave lo que está pasando es algo muy serio cuando es necesario el cambio total de la cúpula militar y de la cúpula de policía es porque las cosas no van en el camino correcto y que es necesario darles un viraje y uno se pregunta y el comandante de las fuerzas militares el comandante supremo el presidente de la república cuál es el viraje que va a dar un viraje de estilo a estas horas del partido un viraje de cambio en su posición ahora sí preocuparse de verdad por los hombres en armas y salir a combatir lo que no se ha combatido y devolverle al país la paz que se ha perdido puede ser que quiera intentarlo el presidente Santos o que como los malos jugadores o los malos directores técnicos crean que con un simple cambio todo ha cambiado que todo cambie para que todo siga igual decían en el gato pardo una de las novelas memorables que leímos hace tanto tiempo que todo cambie para que todo siga igual probablemente sea lo que quiera el presidente Santos quien lo sabe dentro de esa mente de jugador de pócar cualquier cosa puede estar estarse tramando el país quisiera la verdad el país quisiera claridad el país quisiera estar plenamente seguro de cuál es la carga histórica de los días que se avecinan pero no sabemos nada porque con este presidente y con este gobierno nunca se sabe nada lo único que se ha advertido es que las cosas estaban muy mal y que se espera que cambien tanto en el área de la seguridad que está prácticamente perdida en todos los rincones del país como en el área económica cuando el propio ministro de Hacienda tiene que confesar que el año 2014 va a ser un año enormemente difícil si va a ser más difícil que el 2013 que Dios nos tenga de su mano nos esperan muy malos días queridos oyentes este gobierno empieza a reconocerlo dentro de su lenguaje lleno de bifurcaciones lleno de trampas lleno de encrucijadas pero empieza a reconocerlo las declaraciones del ministro de Hacienda apuntan en ese sentido y el cambio de la cúpula militar no puede tener otro alcance que el de reconocer que veníamos muy mal y que se está tratando a través de un cambio que puede ser formal o que puede ser muy sustantivo que las cosas vayan por un camino diferente solo el tiempo nos dirá qué es lo que realmente está sucediendo acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana 23 minutos